Bueno, ante todo, buenas tardes, muy contentos por la visita del canal y siempre está solito a nuestros requerimientos, a los cuales estamos muy agradecidos. Y hoy estamos reunidos aquí porque es un orgullo para la institución que el hockey, en su categoría de mayores, ha participado en el campeonato regional de clubes en bonaerenses, en Chascomús, y ha obtenido el subcampeonato. Aquí nos rodean el director técnico y todas las chicas que han participado que han tenido un campeonato excepcional, se han elegido también a los mejores jugadores y siempre pensando que nosotros todavía estamos jugando en cancha de pasto y ellos ya nos llevan una delantera porque están jugando en cancha de sintético, proyecto que con Virginia, vamos a ver, y con Cintia y la otra señorita nos estamos buscando la posibilidad de poder financiar. Sí, sí, uno pone todo en sí, pero ellas son las que día a día uno va viendo cómo se estrenan, cómo participan. Hay muchas chicas que son casadas, que tienen hijos, pero bueno, se juntan, van, estrenan, bueno, eso es importante. Y es importante también para la comunidad que haya un grupo de chicas, de jóvenes que participan en la institución y que van engrandeciendo no solamente el club, sino a salto en su formación. Bueno, nosotros hace tres años que estamos a cargo de la actividad, ya en los años anteriores veníamos bien, pero bueno, como que ahora pudimos dar una vuelta de tuerca y bueno, los resultados empezaron a venir a través del trabajo, del esfuerzo, las ganas que le ponemos todos los días, el cuerpo técnico, que es Marco Di Nini, Virginia Tobin, Juliana Capaldi, Martín Bolinaga y yo. Y estamos muy contentos por eso, no solo en la división de primera, sino en el resto de las categorías inferiores y en la escuelita, que de a poco se van acercando cada vez más nenas. Yo creo que toda la ocasión por el hockey nos satisface, desde entrenar a las chiquititas, desde ir y participar en un torneo, de ir y jugar los sábados e ir y jugar con lluvia. El hockey nos apasiona, lo elegimos, lo sigamos eligiendo, y este torneo, este logro, nosotros fuimos como éramos el último vagón del tren y casi teníamos siendo la locomotora, entonces es como que nadie esperaba nada. A medida que fue transcurriendo un torneo, se escuchaban por los demás entrenadores, los demás árbitros, los cuerpos técnicos, miren estas chicas, son de pasto, miren cómo juegan, no lo podemos creer. O sea, y terminamos dejando afuera al local, en una semifinal, con la cancha llena, y nada, y siendo nosotras puro pulmón, pura garra, pura dedicación, y es porque nos gusta, y lo vamos a seguir haciendo, y si tenemos otro torneo y seguiremos entrenando en pasto, y vendrán equipos de que juegan todos sus partidos en sintético, y igual vamos a poner todo porque es lo que nos gusta y lo vamos a seguir haciendo. La verdad que la posibilidad de jugar es una categoría más grande y de tener compañeras con las que te acompañan a todas partes es lo mejor que puede haber, y creo que lo comparto con todas mis compañeras de las más chicas, digamos. Sí, es lo que nos hace crecer como compañeras, como jugadoras, así que estamos, creo, hablando de parte de todas las más chicas, que estamos muy contentas de haber participado de esto porque nos hace crecer muchísimo. Básicamente íbamos con expectativas bastante bajas, la verdad que sí, terminamos muy contentas, por más que no se haya dado llegar a una final, para nosotras fue, nunca habíamos llegado a una final juntas, así que fue algo muy inesperado que lo valoramos muchísimo. ¡Gracias!